Con la presencia de atletas infantiles de México, Puerto Rico y Venezuela, y este país como anfitrión, fue inaugurado el primer torneo internacional de béisbol en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En medio del acto de apertura, el presidente de la Unión Deportiva valoró la competencia. Un gran evento que hoy pone a San Francisco de Macorís en un lugar importante como organización. Creo que San Francisco da muestra de que el deporte sigue avanzando. Lo más importante ante los visitantes es que conozcan de nuestra ciudad la parte amable, una ciudad generosa, una ciudad progresista. Queremos exhortarle a todos los atletas a que sigan el mejor ejemplo, pero sobre todo sus estudios y llevarse de su dirigente al pie de la letra, tal como ellos lo han formado. En este orden, Héctor Rivera Cora, vicepresidente del Colegio Latinoamericano de Puerto Rico, agradeció la invitación. Quisiera señalar que esto fue un sueño, que el señor Jesús Reyes, aquí presente, el año pasado en un torneo en San Cristóbal, me dijo para hacerlo, y yo convoqué a los delegados de Venezuela, al señor José Criollo y al delegado de México, al señor Jorge Freire, para realizar un torneo como el que ustedes están viendo en este momento. Estas dos personas que ustedes ven aquí al lado mío son parte de nuestro comité, cerca de 86 personas que nosotros tenemos en el pueblo de Puerto Rico, donde hacemos este tipo de actividad, pero más grande. Tenemos 12 países a nivel internacional participando casi todos los años. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.